Para la más reciente información de tecnología y más visita www.tecnético.com Aquí se habla tecnología en español y ahora Tecnético.com presenta Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Tecnético en vivo. Yo soy Wilton Vargas y como siempre, como todos los martes, estamos aquí para presentarles a ustedes información sobre tecnología en español y hoy regresamos a nuestro programa, regresamos a lo que es el método habitual de llegar a ustedes a través de la internet y por supuesto conectados siempre a través de las redes sociales. Conmigo, como todos los martes, están mis compañeros de Tecnético.com. Vamos a pasar enseguida con ellos para que ustedes, aquellos que están sintonizando nuestro programa por primera vez, bienvenidos y conozcan quiénes son los que hacen posible que estemos aquí todos los martes. Ahora en su pantalla están viendo a dos de nuestros compañeros. Ellos son Gustavo Francescini. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Y a su lado está Roberto Flores. Buenas noches, Roberto. Saludos, Wilton. Buenas noches a todos. Muchas gracias, muchas gracias por siempre estar con nosotros aquí en Tecnético.com y ellos pues por supuesto están todos los días informándoles a ustedes sobre lo que está pasando en el mundo de la tecnología a través de nuestras páginas cibernéticas. Y bueno, también conmigo y como siempre, y siempre digo como siempre, pues para no perder la costumbre, pues continúo diciendo como siempre. Y es nuestro compañero James Lynn, el cual es el que está pendiente a todo lo que ustedes tienen que decir a través de nuestro chat y también a través de las redes sociales. Y ahí lo tenemos en pantalla. Buenas noches, James. James, ahora sí te podemos escuchar. Ahora sí. Buenas noches a todos. Exactamente. Que él está ahora, no es que está castigado, está en una nueva esquina, que nosotros pues le llamamos la esquina, la esquina, ¿cómo le llamamos? La esquina del sabor. ¿Qué crees que tú dices? Hay espacio, está bueno. Voy a traer, para pintar la parte de atrás con... Pues muy bien. Me alegro que te sientas espacioso. Bueno, nuestro programa de hoy comienza con información sobre un anuncio que hizo, o mejor dicho, un llamado que hizo Microsoft en relación a lo que está pasando con Windows 8. Pero por supuesto, antes de empezar con los temas, tenemos que decir a la gente cómo se puede comunicar con nosotros. Así que ahora mismo en su pantalla están viendo las formas que a través de las redes sociales ustedes pueden contactarnos a través de Twitter, a través de Facebook. Estamos aquí y Google Plus también, para que entonces pues podamos recibir esas comunicaciones, opiniones de lo que ustedes están viendo, preguntas que tengan sobre lo que estén viendo, o cualquier otra cosa de tecnología. Así que esa es la forma, a través de las redes sociales, que te puedes comunicar con nosotros. También tenemos una línea telefónica, que es la línea T-Mobile. 787-225-2390 está disponible para que en cualquier momento te puedas comunicar con nosotros. Y así, pues, de una forma más fácil, pues entonces puedas ser parte de nuestro programa a través de tu voz, a través de la línea telefónica, línea T-Mobile 787-225-2390. Entonces, ahora sí podemos dar inicio a nuestro programa como tal. Y es hablando sobre Microsoft y Windows 8. Nos hicieron una invitación para viajar a Amsterdam, Holanda, donde pudimos ser parte de este evento que era específicamente para todo lo que tuviese que ver con Windows 8. Citaron a periodistas. Sobre 200 periodistas estuvieron allí presentes. Y le tenemos unos visuales para que, pues, se puedan familiarizar con lo que es Windows 8. Con lo que es Amsterdam. Esto es en Holanda, en los Países Bajos. Es como que se conoce al norte de Europa. Vamos a pasar con ese video que estamos viendo ahora mismo. Y el mismo muestra el interior del aeropuerto Chipol, allá en Amsterdam. Estamos viendo esos visuales que, pues, revelan que parece más bien una estación de un tren que un aeropuerto. Y, por supuesto, no podía faltar las cosas que conocemos, como, por ejemplo, pues, Burger King. No fui, así que no me gusta Burger King. Entonces, pues, nada. Seguimos viendo visuales de Amsterdam. Y Dutch sería el nombre, el gentilicio en inglés. Esta es la parte exterior del aeropuerto. Y ahora vamos a pasar a la vía. Nos topamos con el edificio de Sony allá en Amsterdam. De camino hacia el hotel, donde nos estaríamos quedando por cuatro días. Ahí están viendo las escenas que pudimos captar desde dentro del vehículo, en la autopista, en dirección hacia el centro, hacia el sur de la ciudad de Amsterdam. Como pueden ver, donde quiera se cuecen aguas y donde quiera hay tapón. Así que estamos viendo a mano derecha, pues, el tapón mañanero de Amsterdam. Eso que les estoy mostrando ahora es mi teléfono para donde nos íbamos a quedar porque el taxista, la taxista, no sabía dónde era. Y estábamos perdidos. Yo tuve que sacar mi GPS para entonces poder llegar a donde queríamos llegar. Y están viendo, pues, las escenas de la ciudad como tal. Esos son los canales que están por toda la ciudad de Amsterdam. Y la verdad que, pues, es una escena muy bonita el ver, pues, todos esos canales, todos esos edificios, el cómo hay estacionados botes, que también gente vive en esos botes. Ahí fue el restaurante donde el primer día que estuvimos allá en Amsterdam, pues, Microsoft nos llevó a ser parte del grupo de periodistas que estuvo presente en ese evento y que, pues, nos llevaron a esa escena. Y, este, luego de eso, pues, decidimos caminar por esa parte de la ciudad. Y adivinen ustedes a dónde llegamos. Díganme. ¿Alguno de ustedes se imagina a dónde llegamos? ¿Ninguno de ustedes se imagina? Yo sí. ¿A dónde? No, pero a que jueguen. No, pero ¿cómo que jueguen? ¿Cómo que jueguen? Al Red Light District. Tenemos escenas del... Y ahí están viendo parte de lo que es la periferia del Red Light District. Pero como podrán imaginarse, no sé si podrán imaginárselo, pero la verdad es que ese lugar no permiten que tú tomes fotos. Entonces, yo me imagino que, este, ¿cómo se llama? Las razones son obvias, no tengo que explicarlas. O tengo que explicar las razones por las cuales no permitían tomar este video. No, pero para los que no saben quién es Red Light District. Explícalo, explícalo. Que está muy oscuro y no sale bien. Que está muy oscuro y no sale bien. Pero eso no es para tirar fotos. Ah, no, eso no es, eso no es. Pero ¿por qué? Gustavo, por favor, danos un poquito de información. ¿Te he ido para allá? No, pero eso todo el mundo lo conoce, ¿no? Red Light District es un área donde, pues, es para adultos, donde tiene mujeres bailando en vitrinas, como si en vez de maniquí, pues, tienen mujeres bailando y ese tipo de cosas. Ajá, y entonces, ¿qué? Y ya no voy a abundar en maniquíes. Ajá, 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 ¿y qué contienen los brownies? Bueno, tú me dirás, tú fuiste el que estaba allá. Ahí está, ese es el inicio de la zona roja, míralo ahí, que te la ponen así con esos letreros y todo. Tú eras el que estabas allá. Y, lamentablemente, pues, no le puedo mostrar más información, más vídeos de ese punto en adelante, porque, como mencioné, no dejan tomar ni fotos ni vídeos del área donde están, pues, las vitrinas y todo lo que ustedes se imaginan. Aunque sí puede capturar algo, que lo van a ver ahora. Este, y es así, eso estaba lleno de gente, eso eran como las 11 de la noche. Y ahí, pues, pueden ver un poquito de escenas de lo que hay por allá. Esto no es un programa de viaje ni nada de eso, simplemente la cámara viajera. No, 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 no es la cámara viajera. Ok, bueno, ya, es suficiente. Este, y la verdad que es que, pues, tuvimos, la pasamos muy bien y pudimos conocer exactamente de qué se trata Windows 8 y cómo Windows 8 viene a traer, o, bueno, sí, a traer una nueva era en lo que es el uso de Windows y cómo éste se adapta de acuerdo al equipo que tú vayas a utilizar. Entonces, tengo otro vídeo que les quiero mostrar a ustedes, que es ya como tal del evento, mientras nos dirigíamos al lugar del evento donde se habría que llevar a cabo lo de Microsoft. Ahí, entonces, estamos entrando al sitio. Como pueden ver el letrero que dice Exploring Windows 8, los periodistas nos bajamos del autobús y entonces, pues, llegamos como tal al lugar en el cual, como les mencioné, sobre 200 periodistas fueron citados a esta actividad en Amsterdam. Periodistas de Sudamérica, de Argentina, de Perú, de Chile, Colombia, Venezuela, estaban todos allí y pudimos compartir muchísimo con nuestros colegas y de verdad que la pasamos muy, muy bien. El evento muy bien organizado en el cual, pues, van ahora a conocer ya el interior del lugar. Es como este hangar enorme en el cual, pues, ahí, pues, prepararon, eso parece como una cancha o un lugar de deporte. Ahí estamos, entonces, ya entrando como tal al lugar y pueden ver la forma como Microsoft preparó el mismo. Había muchísima seguridad allí. Yo no sé cuál era la razón por la cual había tanta seguridad. Pero, bueno, la cuestión es que allí estuvieron ejecutivos, altos ejecutivos, que directamente estaban envueltos en el proceso de crear lo que conocemos como Windows 8. Y entonces, pues, la idea era que pudiésemos obtener directamente desde ellos, pues, lo que la información en relación a este sistema operativo que está próximo a llegar. Este es el área preparada donde, pues, sirvieron almuerzo, etcétera, etcétera. Y ya estamos viendo, entonces, como tal, el área donde, pues, estábamos entonces listos para recibir la información de parte de Microsoft. Y la verdad que es que les puedo decir algo. El evento fue al grano. No hubo mucho, muchas vueltas en cuanto a lo que, la información que se quería presentar, sino que era al grano. Presentaron información buena que les vamos a contar ahora. Y es que con Windows 8, Microsoft espera proveer un sistema operativo, que no importa si tú tienes una computadora de escritorio o una computadora laptop portátil, o tienes una tablet o inclusive tienes un móvil con Windows Phone y eventualmente cuando salga Windows Phone 8, la experiencia va a ser similar y esto va a permitir que entonces, pues, las puedas utilizar. Ahí estamos viendo los visuales de una tablet con Windows 8. Este video lo publicamos en tecnético.com. Y en esa tablet, pues, está instalado el sistema operativo y te permite conocer o tener la experiencia de Windows 8 ya como tal en una tablet. Precisamente, esa tablet es parte de lo que nosotros pudimos traernos desde allá y es que a todos los periodistas que estuvieron presentes en este evento le entregaron una tablet hecha por Samsung con Windows 8 y la tenemos aquí en nuestro estudio. Así que yo le voy a pedir a nuestro compañero James Link que la tiene, que entonces, pues, nos la muestre a la cámara para que entonces así, pues, podamos conocer un poquito más de qué fue la información que Microsoft nos dio allá en el evento. Así que cuando estemos listos, pasamos entonces con nuestro compañero James Link que está ya... Parece que está listo, pero... ¿Tú crees que sea hoy? Está jugando con la tablet. ¿Pero si ese es el password más fácil que la tabla del 8? Es tan grande que el password es para ser el mismo integral. Ay, por el amor de Dios. Pues, esa tablet nos la facilitó Microsoft para que entonces, pues, podamos conocer lo que es Windows 8 dentro del ambiente de una tablet como tal. Entonces, ¿qué? Ah, sí. Entonces, vamos a ver en esa tablet, por ejemplo, este es To Start. Este es el área donde, pues, comienza la experiencia de Windows, Windows 8 específicamente. Cada uno de esos rectángulos, cada uno de esos cuadrados representa una aplicación, representa el acceso a alguna función o a información que tengas almacenada en la tablet. Y entonces ahí, pues, James está circulando entre... o mostrando las diferentes aplicaciones que hemos instalado. Esta tablet tiene un procesador Intel Core i5, lo cual quiere decir que esta versión de Windows 8 no solamente va a permitir el que tú puedas instalar programas o aplicaciones o apps hechas específicamente para Windows 8, sino que también vas a poder instalar aplicaciones que funcionen con versiones anteriores de Windows. Por ejemplo, te voy a pedir, James, que... Ah, y esta es una de las cosas que Microsoft nos explicó. Hay cuatro cosas que tú tienes que saber que son básicas para cuando estés con Windows 8. Y es la señal de la cruz. James puso una cara como que, ¿de qué rayo es lo que está hablando Wilton? Pero si la señal... Bueno, yo le llamo la señal de la cruz, pero es simplemente gestos que tú puedes realizar en la pantalla Cuádra a la mejor, por favor. Ok, ahí. Para que entonces puedas navegar y saber utilizar Windows 8. Vamos a empezar. El primero es... Abre Internet Explorer, por favor, James. Ok. Ahí estamos viendo Internet Explorer en Windows 8. ¿Qué si yo quiero salir de Internet Explorer y regresar a Windows 8? La manera más fácil... Estamos viendo la tablet de Samsung y estamos viendo la experiencia de Windows 8. La manera más fácil es, con tu dedo, ponlo en la parte de arriba en el medio. Déjame ver qué lo haces. Exacto. Ahí. Y entonces deslízalo completo hacia abajo. No, hijo mío. Este... El dedo... Más rápido. O sea... El sistema estaría en la ventanita. Exacto. Ah, sí. Exactamente. Y ahí regresaste a lo que es el Start. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa ahora. Abre otra aplicación y regresa al desktop, pero de otra forma. Ok. Ya tienes mensajería ahí. Dios mío, ¿qué estará enseñándose? Ok. Ahora, para ir al Start sin cerrar la aplicación, lo único que tienes que hacer es le das... Desliza tu dedo de izquierda a derecha. Sería tu izquierda. Izquierda a derecha. Exactamente. Del borde hacia adentro. Y ahí estás llamando a lo que son las opciones que aparecen y que una de ellas dice Start. Pues tú lo puedes dar ahí entonces a Start. Y como puedes ver, regresaste al menú principal o al área de Start. Ahora, quiero que abras de nuevo Internet Explorer, por favor. Exactamente. Tenemos Internet Explorer abierto y si ustedes recuerdan hace un momento, abrimos otra aplicación que es la de Mansajería. ¿Cómo yo cambio entre una aplicación y otra? Es bien sencillo. Recuerdan que, por ejemplo, en el caso de Apple es opción Tab. En el caso de Windows es Alternate Tab. Pues aquí simplemente deslizas tu dedo de derecha a izquierda. Así que, James, por favor. Y ahí cambiaste la aplicación. Hazlo de nuevo para regresar a Internet Explorer. Exactamente. Eso es así bien fácil. Entonces, tienes la de arriba, que es para cerrar aplicaciones. La de... Esa es una tablet. ¿Perdona? Esa es una tablet. Por eso estoy explicando la experiencia tablet de Windows 8. Por eso, pero como dice este... No, no, pero dime, dime, dime. No, pero como dices que en Apple es Command Tab, pero es una computadora. Pero el comando... Exacto, sí, pero lo que estoy describiendo, Gustavo, es el comando para switchear entre aplicaciones. Ok. Claro, estamos hablando de un sistema operativo completo. No estamos hablando de iOS. O sea, yo no puedo comparar iOS en un iPad con Windows 8 en una tablet. Son dos cosas distintas. Como el sistema se adapta al device y es el mismo sistema para todos los devices, pues entonces, si fuéramos a presentar esto en una computadora, pues sería quizás el keystroke que hacemos ahora mismo con Windows, ¿verdad? Y aquí sería, pues, haciéndolo con los gestos que están aquí. Exacto. Por eso que lo digo de esa forma. Ok. Entonces, ¡ah, guau! Este... Muy lejos. Lejísimo. Sería el truco. Oye, como abrió esa cámara, ¿ah? Ahora, ahora, ahora. Ok, entonces, pues seguimos aquí. Entonces, tienes ahí lo que es el cambio que hiciste a Internet Explorer. Ahora, ¿cómo tú llamas a las opciones de, por ejemplo, del menú, en este caso de Internet Explorer? Pues, en vez de deslizar completamente tu dedo hacia abajo, de arriba hacia abajo, lo vas a deslizar solamente, exactamente, hacia la tercera parte de arriba. Y entonces, ahí tienes acceso a, por ejemplo, añadir, abrir más ventanas, las opciones de la aplicación que tú tengas. Nosotros vamos a, más adelante, en programas futuros, vamos a entrar de lleno en otras opciones de Windows 8, pero queríamos que ustedes tuviesen, pues, la idea de cómo es que funciona Windows 8 en una tablet, de forma tal que no solamente vayan conociendo sus opciones, sino que sepan de que esto, por ejemplo, este es el tipo de operación que va a estar disponible en una, un equipo como la Surface. Corre bien esto. O sea, se mueve rapidísimo, funciona bien. Yo he estado jugando un ratito con ella y... Sí, corre muy, muy rápido. Y esto es una pantallota, o sea, y... Once pulgadas casi. Sí, se ve bien. Sí, de verdad que sí. Yo he estado muy complacido, muy a gusto, utilizándola. Lo que me falta es instalar... Sí, tiene un botón también. La tablet tiene un botoncito aquí abajo para... A ver, vamos a mostrar. Para regresar. Sí. Yo, por lo menos, la usé un ratito ahorita y no le, no le cogí el, el... Ajá. No le cogí el, 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 el ease of use. Como que no, me perdí, no pude, no pude usarla. O sea, sí pudo hacerlo de que estabas haciendo el switch de la, de las aplicaciones con tu dedo, pero en cuestión de saber manejar o saber entrar, entrar a los menús, a los settings. Pero si has usado Windows, ¿cómo se puede...? Sí, pero, o sea, por ejemplo, si, si... No sé lo que obviamente está tratando de llevar Windows y con Windows 8, Microsoft mejor dicho, pero si están buscando una tablet que sea fácil de utilizar, out of the box, como, por ejemplo, por comparar un Android o comparar una iOS, que es súper fácil de sacar de out of the box, utilizarla, por lo menos a mí, de verdad que me perdieron ahí. Y, y está bien, o sea, yo puedo acoplarme y puedo, entonces, aprender a utilizarla, pero ellos quieren poner esto en el mercado empresarial. Y en el mercado empresarial no tienen tiempo para estar pendiente a cómo se trabaja esto, esto, que si lo otro, o sea, ellos necesitan que sus aplicaciones funcionen y funcionen así. Pero yo, yo creo que eso va a ser una clave, el asunto de cómo programar las aplicaciones cuando ya estén funcionando. Pero yo conozco gente que lo que usa es iOS y si le das Android se tiran al piso a llorar porque no entienden. Y yo creo que sería lo mismo el que te toque usar esta máquina, tienes que meterle por lo menos una o dos horas de trabajar con ella, jugar con ella un rato para agarrarle el feeling de realmente de cómo funciona. Yo no uso mucho Android, tengo una tablet Android y a mí se me olvida que tengo botones y estoy pensando que lo puedo hacer todo en la pantalla como lo hago con iOS. Y realmente, pues, es la costumbre, es acostumbrarse al device. Todo, todo necesita un proceso, todo es un proceso. Pero si el asunto es que esto va a ser lo que viene ahora tanto en desktop, en móviles y en tablets, pues yo creo que va a haber gente que forzosamente van a tener que acostumbrarse y que seguramente muchos de ellos, su plataforma nativa móvil va a ser Windows porque ahora mismo hay gente que no conoce nada de lo que es las plataformas móviles. O sea, que yo creo que... Esto sí se mueve súper bien. O sea, tengo que admitir que se mueve... Sí, el equipo está buenísimo. O sea, a nivel de cómo el equipo trabaja y el sistema con el equipo, pues... Y ya yo he instalado varias aplicaciones. ¿Tienen Office ahí? No he instalado Office todavía. Eso me gustaría ver cómo corre. Sí, sí. Porque Office es una de las más que se usa en el mundo empresarial y nosotros, gente que le gusta hacer sus trabajos y sus cosas así, de verdad que me gustaría ver cómo corre Office ahí. Una buena presentación de PowerPoint, ver cómo puedes, me imagino, que interactuar con los dedos o de verdad que instalarlo a Wilton para ver qué tal. Ese es el compromiso. La semana que viene vamos a mostrar esa tablet ya con varias aplicaciones que funcionan actualmente con Windows 7 y con Windows Vista y con Windows XP. A ver qué tal se mueven en Windows 8. A ver si, pues, de ser así tan fluido, pues, no se nos cuaja el tembleque. Bueno, así que tenemos toda la información de lo que pasó allá en Amsterdam, en tecnético.com. Ahora ustedes pueden ver lo que nosotros publicamos en tecnético.com. Y ahí está toda la información de lo que allí sucedió, lo que se anunció, el video con un poquito más de descripción y las personas que hablaron y qué dijeron. Pero lo que les puedo decir es que Microsoft viene bien enfocado a lo que es la experiencia Windows 8. No importa en qué tipo de equipo tú tengas, sea un celular a través de Windows Phone 8 o Windows Phone 7, a través de una tablet o una computadora como tal con Windows 8 cuando salga finalmente a finales de este año. Así que ya lo saben. Toda la información está en tecnético.com sobre lo que allí pasó. Entonces, ahora cambiamos de tema. Y ahora hablemos sobre tremendo lío que se ha formado con algo que hizo Facebook esta semana, o mejor dicho, a finales de la semana pasada, si no me equivoco, fue, ¿verdad? Y quien tiene los detalles de esto es Gustavo, que nos va a contar este tremendo lío que se ha formado con Facebook y un cambio que hicieron con algo que tiene que ver con los e-mails. Adelante, Gustavo. Bueno, Facebook la semana pasada hizo algo, muchos dicen sin anunciar, pero realmente se anunció, o sea, Google, Facebook antes de cambiar algo lo anunció bien pequeñito. Pues ellos cambiaron el e-mail que aparece en sus perfiles para aquellos que no hayan cambiado a timeline todavía y en timeline. Entonces, si tú quieres saber si tu e-mail, tu correo electrónico que se ve en tu perfil de Facebook cambió, solamente ve a tu perfil de Facebook o timeline y ve a la sección de About. Y ahí aparece una sección aparte que dice Contact Info, información de contacto. Y ahí aparece el e-mail que te pusieron. Ahora, te preguntarás qué correo electrónico ellos pusieron. Bueno, aquellos que tienen, por ejemplo, facebook.com slash Pedro, que fue el ejemplo que yo puse, pues el correo electrónico va a ser Pedro aroa facebook.com. Si nunca elegiste un user ID de esa forma, el ejemplo que puse Pedro, pues entonces va a aparecer una serie de números, aroa facebook.com. Lo que sucede es lo siguiente. Número uno, si tú estás ya acostumbrado a que los contactos que tú tienes en Facebook se comuniquen contigo por e-mail, si todavía lo hacen de esa forma, pues ya no verán ese correo electrónico que tú tenías puesto. Porque el que va a aparecer solamente es ese. No es que Facebook lo puso adicional, sino que reemplazó el que se veía y puso el de ellos. ¿Cómo lo puedes cambiar? Tenemos cómo cambiarlo en el artículo en internetico.com. Es bien sencillo y esto trae unas consecuencias, aparte de que no se puedan comunicar directamente con el correo electrónico que tú pusiste, que querías, es que aquellos que tienen Android y sincronizan sus contactos con Facebook, esos correos electrónicos de esas personas que tú tienes ahí, esos correos electrónicos se cambiaron al de Facebook. Y por tanto, cuando vayas a enviar un correo electrónico a esas personas, eso va a llegar al inbox de Facebook en vez de llegar al correo electrónico que habían puesto en su profile. Y si no llega a ese inbox donde tú recibes los mensajes normalmente, hay un área que se llama Other Messages en el inbox. Y ahí van a estar esos e-mails que nunca o nunca te diste cuenta que llegaron. Así que mucha gente está reportando problemas de data que se le está perdiendo sincronizando Facebook en sus dispositivos móviles. Facebook ha dicho que ellos están corrigiendo ese problema, pero ellos no van a cambiar el que se vea solamente el correo electrónico que le han dado de Facebook. Así que tú o puedes añadir el que tenías antes o simplemente reemplazar el que tiene de Facebook y que solamente se vea el que tú quieres, el tuyo personal. Así que si quieres saber cómo cambiarlo, ve a Tecnético.com, van a ver el artículo y ahí lo van a cambiar, es bien sencillo. La verdad que es que qué lío esto, qué barbaridad. Bueno, tenemos una llamada a través de 787-225-2390. Buenas noches, bienvenido a Tecnético o bienvenido a Tecnético en vivo. Gracias, Tecnético. Buenas noches por ahí, saludos. Saludos. ¿Con quién hablamos? Con Lenny Vázquez. Ah, hola, Lenny, seguro. Sí, cacho, sí. ¿Y cómo la vas a ir por allá? Pues ya me imagino que viste en el video y más adelante tenemos otros videos en relación a este viaje. Mira, el Windows 8 ese que estaban promocionando, ya por lo menos por el acto que yo tengo, que es la, no, una de estas aquí, del que Core 2 tuvo, es Vista, y el Windows 8 que tengo es el de prueba. Ya entonces no voy a tener los problemas esos que, por ejemplo, cuando yo ponía, qué sé yo, las aplicaciones esas a correr, como que de repente te ponía el logo, pero después se iba, ¡fu! Y volvía para atrás. Bueno. Entonces, al yo instalar la versión nueva esa que puedo descargar, ya no voy a tener ese problema, descargando aplicaciones y eso. Bueno, ellos han corregido un montón de errores desde la primera versión que salió a principios de año a lo más reciente, que es el Consumer Preview, que es como se llama, o el adelanto para los consumidores de Windows 8. Si no has instalado el adelanto para los consumidores, que es la versión más reciente, instálala, porque vas a ver una gran diferencia versus lo que ha sido la experiencia desde principios de año. O sea, que ya hay luz verde y ya la puedo descargar completamente por pagando los 39.99 y ya tengo la licencia. No, no, no. Lo que se anunció, que eso lo vamos a discutir más adelante, es el, ¿cómo se llama? El, el precio para el upgrade o la actualización, pero todavía Windows 8 no ha salido. Ah, ok. No, Windows 8 todavía no ha salido. Mira, ahora mismo... Sí, que este precio, perdón que te interrumpa, ese precio sería para todas las personas que estén comprando las computadoras nuevas, no sé, en navidades o algo así, pues ya entonces ya con ese precio, pues ya la pueden entonces automáticamente hacerle el upgrade, ¿verdad? Exacto, exacto. Claro, si compraste la computadora los otros días, pues te van a dar un, un vale, para que tú se lo puedas descargar gratis, ¿no? No, 15 dólares. ¿A 15 dólares qué vale? Pues 15 dólares qué vale. Mientras que, no está mal, no está mal. Entonces, mientras que aquellas personas que tengan Windows XP, Windows Vista, Windows 7, pues van a poder actualizar sus computadoras a Windows 8 desde $39.99, dependiendo de las opciones. Y entonces estás viendo... Cuando, cuando... Ajá, perdón. Sí, sí. Entonces, cuando sea ya para, ya a mediados de enero, febrero, por ahí, ¿verdad? No, esto sale antes de que finalice el año. Ah, ok, ok, ok. Y ahora estamos viendo... Ajá. Ajá. Que la pantalla... No, no, te quería preguntarle a alguien por ahí, especialmente, especialista en Facebook, que sea un knowledge, o sea, que un experto. No sé si alguien me puede ayudar por ahí. Oye, si no te podemos ayudar nosotros, nuestra audiencia de seguro puede darnos la mano con eso. Así que, adelante. Lo que pasa es que desde esta semana, entiéndelo del email y qué sé yo, yo sé que está el user y después Facebook y qué sé yo, pero ahora me está saliendo el web que tenía antes, previamente, antes del revuelo este de poner el domain ese de facebook.com. Pero lo que estoy notando es que en la parte de search, siempre el autocomplete, aunque yo ponía una palabra o letra, siempre me ponía algo. Esta vez, no. Esto, he chequeado los settings y qué sé yo, y como que no encuentro nada. Y aparte de eso, estoy viendo como un anuncio, como que dice, arregla 15 fallos del PC, es como un spam thing o something like that, pero cuando trato de buscar los apps para ver si los dos activos, ellos dicen que no pueden. O sea, que eso es para solamente anunciarse. O sea, como que no sé qué rayos le pasa al Facebook mismo como tal. Eso tiene que ser alguna aplicación de las cuales no te acuerdas que a lo mejor instalaste o que para ver algún contenido lo aceptaste. Dijiste, mira, déjame aceptar esto, olvídate. Y entonces pudiste estar generando ese problema que tú estás describiendo. En cuanto a lo que es que tú escribas y te haga, te presente opciones a medida que tú vayas escribiendo. Eso a mí me ha pasado. Y eso tiene que ver con una de dos cosas. O que en ese momento Facebook tenga algún tipo de problema y no te extrañe. Todas estas semanas han habido días o momentos en los cuales Facebook simplemente no ha respondido como debe de ser. Y segundo, puede ser también conectividad de Internet. Recuerda que para que eso funcione, cuando tú vas escribiendo, tiene que haber una comunicación bastante rápida entre tu computadora y los servidores de Facebook para generar eso que va a salir como opciones a medida que tú vas escribiendo. Si esa conexión no está al nivel, pues entonces vas a ver que ese tipo de problemas puede surgir. Ah, una tercera cosa. También puede ser de que la página no cargó correctamente. Y eso, esa función, eso es gracias a JavaScript. Y si la página no cargó completamente por problemas de Facebook o por problemas de conectividad que tú tengas, ese JavaScript, esas instrucciones para que eso funcione, pues no se pueden ejecutar y por ende no funciona. Oye, no. Yo lo que estoy haciendo es que estoy corriendo con el Chrome, que es uno de mis favoritos navegadores. Sí, pero aún así no importa. Bonzilla, Safari, Internet Explorer. Pero fíjate, ese punto que tú estás diciendo, es lógico porque yo tenía hasta 5 megas y bajé a 1 megas. Por razones económicas, pues, lo tuve que bajar, pero por el momento, hasta que, pues, yo decida si viene estos IPTV o Liberty para el área metro. O Uber, si no sé. Buena suerte. Exactamente. Pero entonces lo de Liberty finalmente se va a finalizar. ¿Ya tú crees que va a estar para el área metro? ¿Cuándo? Mira, no sabemos a lo que se refiere, Lenny, por la persona que es la persona que tenemos en línea. Y a lo que él está hablando es la compra de una proveedora de cable TV y de Internet por Cable, que se llama OneLink, por parte de Liberty Communications. Que, pues, entonces, mira que lo que sucede. Liberty tiene una plataforma, una tecnología que se conoce como Doxis 3, que es lo más avanzado ahora mismo comercialmente hablando en general de lo que es tecnología de televisión y de Internet por Cable. Mientras que OneLink estaba esperando a la transición digital de todo su sistema para entonces cambiar a Doxis 3.0. Bueno, como hay una disparidad entre un sistema y el otro, ¿sabrá Dios cuándo? Uno, los suscriptores de OneLink van a ver todas las fantásticas funciones o fantásticas ofertas de tecnología que tiene Liberty. Y número dos, pues, yo, o sea, no sé, no sé si va a ser este año, si va a ser el otro, no se sabe cuánto tiempo se van a tardar. Así que, es cuestión de, nada. Ok, cuando tú dices Doxis, cuando tú dices Doxis como tal, es como decir 4GLT, donde la conexión de voz y data es mucho más eficiente a lo que es realmente OneLink con voz y data, porque cuando yo con un teléfono de OneLink realmente la voz, cuando yo te escucho aquí la otra parte, parece como si estuviesen una lata de, qué sé yo, de galletas o qué sé yo. O sea, realmente la voz es bien, bien, bien pésima. So, en otras palabras, esa tecnología que estás diciendo de Doxis es mucho más avanzada a lo que es el IPTV, es claro. Son dos tecnologías totalmente distintas. Doxis son métodos de delivery, son métodos de entrega. En este caso, pues, tanto conectividad a Internet, específicamente conectividad a Internet, no tiene que ver nada con televisión, porque todavía cable no está proveyendo la señal de televisión a través de IP. OK, so, por eso que son dos cosas distintas. Doxis es únicamente para data. Eventualmente, Doxis migrará o esta gente migrará a algo que sea, este, que pues sea parecido o igual a lo que es IPTV. Pero, Lenny, este, mientras tanto, hay que esperar. Así que te agradecemos tu llamada, este, y sigue en sintonía, ¿OK? Gracias, hermanito, y cuídense por allá, saludos a los muchachos. Vale, seguro. Me gusta mucho el chat. Estamos todavía cambiando cosas. Muchas gracias. Óyeme, pues, este, viste, el tipo de preguntas que tiene la persona. Mira cómo salió lo de Liberty y entonces, pues, este, hablamos, empezamos a hablar sobre Doxis. Pero vamos a, más adelante, vamos a entrar más de lleno en cuanto a eso. OK, entonces ya saben, toda la información de Facebook, de lo que está pasando con Facebook, está en tecnético.com. Vamos a hablar ahora de Jelly Bean, no estoy hablando de postres, no estoy hablando de postres de Holanda, ni nada por el estilo. Estamos hablando de la versión nueva de Android que fue anunciada esta semana por Google y que, pues, bueno, vamos a ver, este, cómo esta puede realmente ayudar a que, pues, romper lo que yo entiendo es un problema en Android y es el asunto de que equipos corren una versión, equipos corren otra. Y, bueno, Gustavo nos tiene más información de qué se trata y qué es lo nuevo que trae Jelly Bean. Así que adelante, Gustavo. Sí, Google anunció la semana pasada durante Google I.O., que es la conferencia de desarrolladores que hacen cada año por los últimos cinco años. Esto es una actualización que ellos le dicen un incremental update, que es que es muchas mejoras, va a encontrar algunas nuevas funciones, alguna forma de interactuar nueva, pero mayormente es para mejorar el desempeño de lo que compara con Ice Cream Sandwich, que es la actualización anterior. La versión actual. La versión actual, exacto. Entre las mejoras, hay mejoras en el manejo de los home screens, en colocar los widgets, que son estas pequeñas versiones de lo que son las aplicaciones, que para que puedas interactuar directamente desde el home screen sin tener que abrir la aplicación, los iconos se rearreglan automáticamente. También hay mejoras a las notificaciones, las cuales muestran información suficiente para que no tengas que abrir las aplicaciones. Incluso, al deslizar hacia abajo, puedes expandir esas notificaciones y puedes encontrar otras formas de interactuar. También puedes dar, por ejemplo, puedes dar lo que le llaman el más uno o el plus one en Google Plus a comentarios o artículos, etcétera, directamente desde notificaciones, exacto, lo que sería un like. Puedes darle, cambiar la canción de alguna aplicación de música, la puedes cambiar directamente desde las notificaciones sin tener que entrar directamente a la aplicación. Eso lo encuentro que es muy bueno. Ha mejorado el teclado. Yo lo encontré como que algo parecido a SwiftKey. Tratarle esa implementación de tener que escribir menos y va aprendiendo según vas escribiendo. Cuestión de que no tengas que escribir tanto y ya te presente las diferentes opciones de palabras para que entonces selecciones y así puedas escribir mucho más rápido. Otra de las mejoras es Voice Search, que puedes utilizar para escribir. Puedes incluso escribir usando tu voz de manera offline, sin conexión a internet. Eso lo encontré que es súper bueno. También mejoras a Android Beam, que es esta forma de colocar dos dispositivos Android cerca y pueden transferir data, ya sea video, música, etcétera. Y ahora lo hacen al tocar el dispositivo, lo que antes hacía la aplicación y lo que continúa siendo la aplicación Bump. También presentaron Google Now, que es una combinación de Voice Search con el historial de cómo utilizas Google a medida que usas tu calendario, utiliza Google Plus, utiliza diferentes cosas y va aprendiendo. Y por ejemplo, si yo necesito ir de aquí a mi trabajo, pues entonces me dice, mira, tienes que salir a tal hora para que entonces puedas evitar el tránsito. O si tienes que coger el autobús, pues puedas cogerlo y con el tiempo justo para llegar a tu trabajo. Lo mismo también puede ser si eres fanático de deporte, pues te deja saber cuál fue el resultado de los juegos de anoche, sin tú tener que estar buscando y sin tener que hacer nada, sino automáticamente te los da, te los presenta. Y esto es solamente una pequeña muestra de lo que puede hacer Google Now. Además de esto, presentaron lo que es Project Butter o proyecto en mantequilla. Sí. Que en inglés se dice Smooth as Butter, que es suave y liso como la mantequilla, que es para hacer que Android funcione más fluido, que actúe más rápido, en vez de tener esos problemas que pueden presentar alguna vez. Android Jelly Bean estará disponible próximamente para los dispositivos Nexus, que sería el Nexus S, Galaxy Nexus, la Motorola son de manera inalámbrica, sería Over the Air, a mediados de julio. También está disponible a través de la tablet Nexus 7, que presentaron también en Google I.O., que vamos a hablar luego. Este dispositivo estará disponible ya instalado según se adquiera la tablet. Así que muchos están preguntándose cuándo lo van a tener en sus dispositivos. Esta es la misma historia de siempre. Sí. Hay mucha gente que no ha recibido aún Ice Cream Sandwich, así que vamos a tener que ver cuándo llegará Jelly Bean y se repite la historia. Hoy reportaron un 11% de Ice Cream Sandwich en los dispositivos Android. ¿Y lleva cuánto tiempo lleva? Esto es importante, gente. Prácticamente en equipos de Apple, tú puedes encontrar la misma versión o la versión más actualizada o razonablemente reciente versión del sistema operativo iOS en equipos Apple. En una gran cantidad. O sea, estamos hablando de más del 50% y aquí yo estoy siendo conservador. En el caso de Android, si ustedes recordarán, esto es como que Gingerbread y después Ice Cream Sandwich y entonces ahora Jelly Bean. Entonces, ¿qué pasa? Que no todos los equipos pueden o son actualizados a las versiones nuevas que van saliendo. Entonces, me pasó hoy que me llama una amiga mía que necesitaba, tenía un problema con su teléfono Android y entonces su experiencia de manejar fotos recibidas por MMS o por mensajes de texto en su teléfono con Ice... No, el A2.3. ¿Cuál es? Gingerbread. Gingerbread. No, es... Froyo. Froyo. Era distinta a yo que tengo Ice Cream Sandwich. Y entonces es uno de los grandes problemas, es lo que Gustavo está diciendo. Y eso es algo con lo cual, pues, ni modo, vamos a tener que vivir. Entonces, si ya lleva ocho meses Ice Cream Sandwich en el mercado y solamente el 8% de los equipos, 11% de los equipos lo tiene, imagínense que ahora se acaba de anunciar Jelly Bean. Me acuerda una canción. ¿Sabes cuál es? La que dice, ¿cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sabes? ¿Cuándo, cuándo es? O sea, y es la misma historia. Si va a pasar algo en cuanto a eso, no lo sabemos, pero Google nos gustaría una respuesta. Porque está brutal. ¿Sabes qué? Algo que está... Y perdón, aquí interrumpa. Algo que estábamos esperando escuchar. La verdad es que en el Google Ayo del año pasado se había hablado sobre una iniciativa que era para unir las compañías y las compañías móviles también para que trabajaran juntos para sacar esas actualizaciones lo más rápido posible. Y este año no se habló nada. O sea, que eso trae muchas preguntas acerca de qué se está haciendo para traer esas actualizaciones. Porque mucha gente realmente quiere tener lo último. Y no solo por tener lo último ni las chulerías más recientes, pero también muchas de estas actualizaciones traen arreglos. Que pueden mejorar la experiencia y pueden mejorar el funcionamiento. Tengo una persona que me comunicó el sábado, creo que fue, que le hizo la última actualización a Ice Cream Sandwich y el teléfono se murió. ¿Tú sabes que hay muchas personas que se han comunicado con nosotros para preguntarnos cómo pueden regresar a la versión anterior después de haber actualizado Ice Cream Sandwich? ¿Y fue un Galaxy S2? Galaxy S2, exacto. Me dicen, quiero regresar a la versión anterior porque esto se me tranca mucho o no funciona bien. Y creo que esto es un problema. ¿Sabes que yo creo que lo que va a hacer Google? Es que Google, esta es mi opinión, sabe que a lo mejor no puede competir con el caso de la fragmentación. Porque obviamente, si te fijas, el problema es de los carriers y el problema es de los software vendors. Bueno, hemos dicho Samsung con su interfase TouchWiz, HTC con su interfase de Sense. Que sabe que pues ellos le ponen el código stock de Ice Cream Sandwich para que entonces vengan a estas otras compañías y pues jueguen y modifiquen y cambien a sus gustos. Esa versión, yo pienso que con este anuncio de Jelly Bean y con este anuncio de la Nexus 7, Google quiere sacar su línea Nexus aparte. Y quiere dividir lo que es Nexus y dividir lo que es lo que envía a los carriers, lo que envía a los demás teléfonos. Si tú quieres una actualización constante al día, todo el tiempo rápida, compra nuestros equipos Nexus, que son nuestros equipos como nosotros queremos verlos. Y si obviamente quieres tu Galaxy S3, tu Galaxy S2, tu HTC One, con Sense, etc. Compra con los carriers y obviamente con los carriers vas a tener una desventaja de mínimo 6 meses de diferencia. Que con los carriers, Roberto quiere decir que son las compañías celulares. Disculpe, exacto. Las compañías celulares. Mira, de verdad que si me preguntan si esto se va a resolver, yo no veo ahora mismo una ruta hacia la solución de este problema. A lo mejor ellos allá, los genios, se entienden y nos sorprenden con un anuncio diciendo, lo vamos a resolver así. Y de repente nosotros decimos como que, mira que bien, pero hasta ahora... Yo le diría a la gente que no actualice nada. O sea, si compraste un teléfono con una versión de Android, brega con él hasta que el teléfono explote y... Sí, ok. Pero tampoco así. Lo que pasa es que cuando el pueblo no es tan técnico como nosotros y a lo mejor a la hora de querer actualizar un sistema y que se le muere el teléfono, acaba de invalidar su device. O sea, es como que va a tener que pasar triple trabajo para tratar de recuperar... Pero tú sabes que pasa también, que la gente se deja llevar mucho por el vecino, el amigo, el familiar que le dice, no, 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 que tú no tienes, pero si ya esto salió, pero déjame mostártelo. Y a lo mejor ni lo necesita. Por eso, no, por eso mismo te digo, porque a veces no hace falta actualizar nada. A veces simplemente, digo, si son cosas que tú digas, mira, por seguridad o por lo que sea, o que el fabricante te lo recomienda, tienes que actualizarlo, porque ahí el fabricante sabe lo que está haciendo. Chévere, pero yo no lo haría. Yo, inclusive, a lo mejor, si te quieres pasar el trabajo, que tengan algún tipo de sistema de ayuda, call center, que ayude a las personas o le dé unos pasos en video para que cada persona pueda actualizarlo. Pero esta carrera de coger un teléfono que es viejo y tratar de actualizarlo a lo último, para darte cuenta de que no trabaja nada o que va mega lento, pues no, no, no creo que, de verdad... Estoy, estoy de acuerdo. Así que, porque usted vea a su vecino o a su familiar, lo que sea, ustedes que son nuestra audiencia, que pues, tal vez algunos de ustedes tengan un poquito más de conocimiento, no necesariamente lo necesitan tener lo último. Así que, hay que tener cuidado, porque a lo mejor estamos dañando la experiencia a alguien de manera innecesaria. Próximo tema, pero antes, vamos a atender a la gente que está en las redes sociales por Twitter. Hemos recibido ya varias comunicaciones. Y nos pregunta, esto es de charlis23mj, charlis23mj, y nos pregunta si tenemos una idea de cuándo Sprint va a actualizar Ice Cream Sandwich al Galaxy S2. Roberto, ¿tenemos algún tipo de información en cuanto a eso? Todavía no han dicho nada. ¿Para cuál, perdón? Ice Cream Sandwich para el Galaxy S2 de Sprint. No, no han mencionado nada. Ese es el único, básicamente, que está faltando de la línea de los Galaxy S2. Esperemos que ya sea de manera pronta, porque ya están vendiendo el Galaxy S3. Así que, ese Galaxy S3 ya sale con Ice Cream Sandwich de fábrica. Así que, pues, no han mencionado nada, pero tan pronto tengamos la información, lo vamos a publicar. Es el único que falta. Ya T-Mobile, ya IT&T, ya claro, lo tienen. Así que, es cuestión de esperar unas cuantas semanas adicionales. Exacto, ahí estamos viendo el tuit de Charlize23mj. Gracias por tu pregunta, Charlize. Carlos, Charlize. A lo mejor más de uno, son gemelos. No sé. Entonces, tengo por aquí a José Santiago 25. Dice, eso les pasa a los que solo están en iOS y Android, más o menos, Android es más o menos similar a BlackBerry QNX, que es el sistema operativo que iba a sacar BlackBerry. En cuanto a salir de una app, no, como que no, no entendí. ¿Alguien entendió? No, 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 como que no, no, no lo capté. Déjame ver si, ahora lo vamos a mostrar en pantalla, a ver si, me dice. Eso les pasa a los que solo están en iOS. Él estaba comparando, yo creo, lo que estaba hablando de Windows 8, en el asunto del manejo, de moverse entre aplicaciones y eso. Ah, ya. Sí, en cuanto a salir de una aplicación, exacto. Ok, ya te entendimos, José. Perdóname, estoy medio lento. Todavía estoy en Ámsterdam. Pero sí, ya te entendimos, ya te entendimos. Ok, entonces, tengo por aquí también, de mismo José, que dice, chequé lo del email en Facebook. Es más, quiero mostrárselo a ustedes, porque es un cuento hasta triste de lo que estábamos explicando hace un momento en relación al problema con Facebook. Y miren lo que dice este tweet. Chequé lo del email en Facebook. Y si me sale una numeración, y luego a Facebook.com. Sabrá Dios cuántos emails habré perdido. Esto es un problema. Sí, bueno, el asunto es que si tú quieres recibir mensajes de email de gente que te conoce a tu inbox propio, no los vas a recibir porque tienes esa dirección ahí. Entiendo que la numeración es porque no tiene un username en Facebook, como el URL nunca lo se dio. Es que aparece un Facebook.com slash 13553 para arriba. Pero lo que te envían al email de Facebook te llega al inbox de Facebook. O sea, que realmente si alguien usa ese email, cae en el inbox de Facebook. Sí, bueno. Pero pues sí, sí, no. La verdad es que esto es... De todos modos puede ser confuso. Si no, si tú te quieres representar con tu página de Facebook, con tu nombre, con tu información correcta, y que de repente te la cambien sin aviso, pues, molesta. Y de a Daniel, ¿qué es eso? Este, tenemos este tweet que dice, eso no es problema de Google, son los fabricantes. Sí, pero el que... Sí, pero Google no mete mano en eso, o sea... Exacto, es el problema. O sea, está bien, son los fabricantes, pero Google es el que se lleva aquí, pues, como quien dice, toda la candela. Aquí tú no ves que nadie está diciendo, ah, porque LG, o porque Samsung, o porque Sony. No, tú ves, es Google. Google es el problema. Google es el problema. Ok. So, sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes formas que tenemos en las redes sociales, para que entonces así puedan hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, de los que estamos hablando, los temas que estamos presentando esta noche en este Tecnético en Vivo. Seguimos entonces ahora con información sobre, precisamente, un teléfono que salió recientemente, llegó en nuestras manos, y ya publicamos la reseña. La reseña estuvo a cargo de Roberto Flores, y se trata del Galaxy S3. ¿Qué nos tienes que contar? Danos una reseña de la reseña. Vamos a ponerlo de esa forma. Adelante. Pues sí, Wilton, pues mira, el Galaxy S3, básicamente, es uno de los teléfonos más esperados de la línea de Samsung, la línea Galaxy de Samsung. Es sucesor al Galaxy S2, que se lanzó el año pasado. Y, definitivamente, después de utilizarlo por una semana, una semana y media, es un teléfono bastante bueno, un teléfono bastante... Yo quedé impresionado con el desempeño de la unidad. Es la versión internacional, así que es la versión que tiene el procesador de cuatro núcleos, el Exynos Quad Core, el cual, pues, muestra un desempeño un poco más grande, o un desempeño más poderoso, que a lo mejor sus hermanos, que son las versiones que están en AT&T y Mobile Sprint, que tienen el procesador Dual Core o doble núcleo de Qualcomm S4. Definitivamente, el teléfono me gustó mucho, se siente súper excelente en las manos, yo lo tengo aquí mismo. Liviano, el plástico, aunque está hecho de plástico, se siente un poco más refinado de lo que anteriormente se sentía el Galaxy S2. Tiene mejoras de la cámara, un sensor óptico mejorado, como les mencioné, el procesador Quad Core, tiene un giga de RAM, viene con batería y espacios removibles, así que, pues, no es como otras unidades que viene con el espacio, básicamente, que el que tienes, pues, ese es el que vas a tener que utilizar. Ahí te estamos viendo. Oiga, puedes cambiarle la batería, puedes añadirle más memoria adicional. Definitivamente, la pantalla es Super AMOLED HD, 720p de resolución, se ve bastante clara. O sea, todavía la pantalla sufre del mal del Pentaho, que es básicamente estos espacios entre pixeles que hacen que las imágenes se vean, pues, así mismo, pixeladas. Pero, como Samsung hizo un buen trabajo en apretar esos pixeles, aunque todavía tiene esa tecnología Pentaho, se te va a hacer bien difícil notar la diferencia. O sea, que de verdad no vas a notar la diferencia en cuanto a uso diario. ¿Qué más? El TouchWiz que trae, que es la interfaz que corre encima del Ice Cream Sandwich, que es la versión de Android que trae, pues, es bastante optimizada. Está básicamente bien mezclada con los elementos de Ice Cream Sandwich, parece la interfaz nativa del equipo. Hay algunas cositas que, pues, mucha gente va a pensar que son innecesarias. innecesarias, por ejemplo, en el lock, cuando vas al home screen y tú tocas la pantalla, hace el ruido como si fuera una gota cayendo en un charco de agua. Ah, pero eso es innecesario. Sí, pero es innecesario. Es como que, a mí, sí, le da un toque único, pero es como que, en serio, vamos a gastar recursos en esto. Pero tiene cuatro cores, no importa. Bueno, pero como que, no sé, para mí como que yo lo siento innecesario. Este, la red de Claro trabaja bastante bien, pero, voy a ser bien honesto, ese es el talón de Aquiles del teléfono. Es un teléfono sumamente poderoso, sumamente rápido, capaz de hacer lo que sea, y en ocasiones la red de Claro no dio, no aguantó a la par lo que yo esperaba de la unidad. De verdad, la red de Claro es bastante buena para hacer llamadas, en cuestión de transferencia de datos puede mejorar un poquito. En ocasiones el teléfono se me fue en conectividad Edge, que eso es una conexión a estas alturas, yo pienso que eso debe ser, este, sacrilegio, por decirlo así, demasiado lento. No podía mantener, este, transmisiones haciendo streaming de bloques Pandora, Spotify, pero obviamente eso fue en áreas específicas. La velocidad tampoco fue muy algo, muy impresionante, más o menos dos o tres megabits por segundo. Mira, ahí tenemos la imagen que tú tomaste, en el momento en que se fue a Edge. En velocidad de Edge. Pero aparte de eso, definitivamente Samsung tiene un buen teléfono en cuestión de ahora que están lanzando el mercado. Por ejemplo, S-Voice, que es una de las funciones del teléfono. Vamos a hablar, claro, es un rip-off o es como una copia de lo que es Siri de Apple. Funciona más o menos, no creo que mucha gente lo vaya a estar utilizando a diario, es algo que está todavía en pañales, por eso es que todavía está en beta, tanto en S-Voice como en Apple, con Siri. Y tú lo llegaste a usar en español y en inglés. En español y en inglés y en ocasiones tenía que repetir los comandos, a veces el español que utilizaba era demasiado perfecto. Y obviamente sabemos que los boricuas y los puertorriqueños pues tenemos un español que es un poco más, pues, suavizado, por decirlo así, a nuestra manera. So, que definitivamente es una buena alternativa, pero no es algo que vayamos a estar viendo mucho o utilizándolo en la calle, como que llama a mi esposa o llama a tal persona y lo marca. Como que no lo veo así. Tiene unos features bastante chéveres, puedes, por ejemplo, tomar un screenshot cuando pones y pasas la palma de la mano en la unidad. Vamos a ver eso, vamos a ver eso, espérate, vamos a ver eso. La verdad que está chévere, déjame, ahí, ahí lo podemos ver. Hazlo así para que por lo menos se vea... Que se vea el efecto. Exacto. Como que se ve el efecto tomando el screenshot. Puedes darle mute o darle silencio a la llamada simplemente poniendo la palma de la mano encima de la unidad, moviéndola por encima. O sea, tiene muchos elementos que facilitan al usuario utilizar el teléfono, que es bastante chévere. Pero aparte de eso, pues no hay muchas cosas que a lo mejor estaría utilizando. Me gusta la unidad, sí, definitivamente la unidad se siente bien. La recomiendo, definitivamente. Si tú tienes un Galaxy S2, aunque ese teléfono es muy... Todavía a estas alturas es bastante poderoso, es bastante... O sea, muestra un desempeño bastante chévere. Entonces, a lo mejor no lo ves el uso en hacer un upgrade o por lo menos cambiar la unidad. Ahora, si vienes de la línea Galaxy S original o otra unidad que sea bastante viejita y tenga tiempo, definitivamente este teléfono por 200 dólares, que es lo que sale, tremenda compra. Ahí estamos viendo las especificaciones. Y quiero felicitarte porque... Perdón, déjame bajar esto. Los comentarios que he visto de... ¿Dónde está? Aquí está abajo. Mira, se me perdió esto. Ok, ahora. La gente le ha gustado tu reseña. Ah, ok, gracias. Le ha gustado tu reseña. Este... Y obviamente, pues también, ¿cómo se llama? Las reacciones por parte de quienes apoyan otros sistemas, pues también se han hecho sentir. Pero la que estamos viendo ahora, dice que... Que uno de los mejores reviews que has hecho. Y más allá, uno de los mejores y más in-depth, o sea, a profundidad que he leído de este celular. Felicitaciones por el buen trabajo. Ahí está. Gracias. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, gracias. A mí me gusta hacer esto. Pues no es como que... Aunque es trabajo, pero no lo veo trabajo. Lo veo como que pasión. Me gusta esto. De verdad, pues gracias. Lo hago con... No puedo decir amor y cariño, pero lo hago porque me gusta. O sea, que no le tienes ni amor ni cariño a esto. Sí, pero no quiero escucharme bien cliché, bien... Ay, ¿lo hago por qué? Por el amor, por el... Ah, porque no pasa el mundo. Ajá, no, ya. El empleado del mes. Pero pues nada, pues gracias por los comentarios, ¿verdad? Que pues valen mucho. La reseña está en tecnético.com. Pueden explorarla para que entonces sí puedan conocer todos los detalles de este celular tan esperado. Vamos a pasar rápidamente a los otros dos temas que tenemos antes de concluir nuestro programa. Y se trata de otros dos anuncios que hizo Google. Y me refiero a una tablet que viene a competir según lo que Google dice que debe ser una tablet, cómo debe funcionar y el precio que debe de tener. Y se trata de la Nexus 7. ¿Verdad que sí? Sí. Una tableta Android por 199 dólares. Y en efecto, se trata de la Nexus 7, la cual pues fue anunciada en este evento que se llama Google I.O. Y que pues bueno, siendo la cosa así, se pone bien interesante la competencia porque estamos hablando de una excelente tablet a 199 dólares. Y yo no me quiero ni imaginar el sufrimiento de todos los demás manufactureros, empezando por Samsung, que tiene una tablet similar de tamaño, 7 pulgadas, en 250 dólares. Y no me dices Amazon que tiene la Kindle Fire. La Kindle Fire. O sea, que no tiene el mismo desempeño, que no da el mismo desempeño que esta promete. Así que yo veo sufriendo a la gente de Amazon. Y más aún, por ejemplo, cuando en Puerto Rico la mitad de sus servicios que trae la Kindle Fire no funcionan. Y el Google Play sí funciona en Puerto Rico. Así que yo definitivo, bueno, funcionaba más que el Amazon Prime de la Fire. Eso sí, eso sí. Así que yo pienso, nada más por el contenido de poder ver tus películas y series de televisión, yo pienso que el cambiar tu Fire por una Nexus 7 hace sentido. Pero déjame aclarar que Google Play, lo de películas, música y lo de los libros solamente funciona con una conexión que te identifique fuera de Estados Unidos, que te identifique como parte de Estados Unidos. Si es a través de una conexión regular, no funciona. Pero afortunadamente, pues existe esa otra oportunidad y entonces pues la gente puede como que irse por esa vía para poder, perdón, para poder contener, para poder acceder contenido de esa forma a la venta en Google Play. Entonces, vamos a conocer las especificaciones de la Nexus 7 a ver pues por qué ha causado tanto revuelo. Eso le toca a, se me fue por aquí. ¿A quién es que le toca esto? A, a don Gustavo Francescini. Adelante, Gustavo. Sí, la Nexus 7, pues obviamente es una pantalla 7 pulgadas. Viene con Android Jelly Bean, Android 4.1 ya de fábrica. Tiene procesador Tegra 3 Quad Core CPU, eso simplemente deja la Kinder Fire en el piso. De GPU, que es en gráficas, tiene 12 núcleos, así que bastante excelente. Cámara frontal de 1.2 megapíxeles, no tiene cámara en la parte de atrás. Tiene soporte para NFC, que es para utilizar transferencias de información en proximidad. Tiene para Wi-Fi hasta 9 horas de batería viendo video y 300 horas en stand-by. Y tiene el navegador Chrome instalado de fábrica. La Nexus 7 se ve muy bien. A mí me llama la atención. Y yo creo que sale para julio, que es mi... Bueno, sale para este mes, que es el mes de mi cumpleaños. Así que yo creo que... Que se va. Yo creo que se va. Este no es el... Yo creo que se va. Algo que no entiendo... Que entiendo y no entiendo es por qué le decidieron quitar la cámara trasera. O la cámara principal, mejor dicho, de la tablet. Aunque sabemos que no hay mucha gente que va a estar... Aunque yo los he visto en sitios que van con sus tablets y van y toman fotografías y toman video. Pero está hecho más bien para hacer, por ejemplo, los Google Hangouts. Que es básicamente como que el video chat entre personas. Y aunque tú no vas a tirar una fotografía o irte por ahí en la calle para tomar una fotografía con tu tablet. Pero de vez en cuando es bueno tú como que estar con la unidad. Y estás usando la cámara de frente. Pero mira lo que estoy viendo. Y como que cambias la cámara y ves por la parte trasera. Y puedes ver lo que tú estás viendo. O sea, no es tampoco para utilizarla como cámara principal. Pero pienso que fue una decisión que a lo mejor entre 3 y 2 no sé por qué la dejaron afuera. Ahora, si ellos piensan que la mayoría de la gente va a estar con su tablet así. Con su cámara viendo y haciendo Google Hangouts. Pues de verdad que a mí me llama la atención. Yo soy una persona que no le tengo tanto uso a una tablet. O sea, tengo mis teléfonos. Me gustaría una tablet para la facilidad. Pero entiendo que a lo mejor, por ejemplo, un iPad que es un poquito más costosa. O una Galaxy Tab o otro tipo, o una Asus Transformers. Son un poquito altas en precio. 200 dólares. Se ve bastante bien atractivo el precio. Que de verdad que yo creo que se va a este Wilton. James, ¿qué piensas que puede ser? O sea, ¿tú piensas que una tablet de estas especificaciones a este precio puede traer esta... Este interés de más personas a entonces utilizar una tablet, por ejemplo, en el salón de clases? Bueno, es que está barata. Y es una tablet con power. O sea, yo he visto tablets que venden para los estudiantes. Que realmente... Qué sé yo. Una computadora de LeapFrog es mejor que una tablet de esas. Es como que... O sea, Fisher Price Productions hace una cosa mejor que algunas tablets que hay por ahí para estudiantes. Y yo creo que sí es una tremenda alternativa porque quienes están cotizando tablets buenas para la escuela se tienen que ir a modelos que van entre los 450 plus si vas a considerar después un iPad. Y esta tablet es una tablet que podría trabajar muy bien por el costo nada más, que es bastante barato. Y eso pone a pensar a muchas de estas compañías que están tirando tablets a 100 dólares, 150 dólares, que realmente no valen la pena con un sistema operativo de hace dos años. Pues realmente, o sea, la elimina del mercado prácticamente. Pero aquí hay otra cosa también. Porque hay gente que te pone a pensar, pero no, pero esta yo la consigo 100 dólares, esta esa en 400, porque yo te compro esta de 100 dólares, que a lo mejor me da los problemas, pero no me importa. Pero ahora no, ahora piensas en esto, por 100 pesos más, tú sabes. Pero lo otro es cómo te informas a la gente, cómo mercadean el producto, porque en muchos lugares donde pudiera meterse este producto, quizás hay gente que no va a estar educado suficiente para saber que esta tablet existe y que es una alternativa. Eso ya está en dónde va la persona y el vendedor quiere. Sí, por eso, todo depende de varias cosas. A lo mejor puede que se vendan muchísimas porque la publicidad los ayuda, pero yo estoy seguro que hay mucha gente que podría aprovechar este precio y termina en comprar una tablet de 150 pesos, que realmente a lo mejor no es lo que, no va a dar la experiencia ni va a dar tampoco el rendimiento que debería tener una tablet. Es cierto. Sí, vamos a ver. Es cierto. Vamos a ver qué tal. Pero ya saben, toda la información sobre esta nueva tablet Nexus 7 está en tecnético.com, va a estar disponible próximamente. Ah, una cosa importante, importantísimo. Hubo una persona que se comunicó, perdón. Hubo una persona que se comunicó conmigo para dejarme saber que trató de preordenar, está en proceso de preorden esta tablet. Trató de preordenarla y no pudo. Le salía que desde Puerto Rico no se podía. Sin embargo, yo voy a mostrar aquí en la pantalla. Que he vuelto en la preordenó y se la van a enviar. No la preordené, pero lo voy a hacer porque llegué hasta el punto ya de pagar y quiero enseñarle a la gente cómo es que lo pueden hacer. Yo estoy entrando ahora. Vamos a pasar aquí a la computadora. Nexus Table para todos aquí internéticos. ¿Ah, sí? No sabía, pero lo podemos hacer. Bueno, pues dale, pongan ahí cuatro. Pongan ahí cuatro. Añadir al carrito. Añadir al carrito. Vamos a añadir al carrito. ¿Decía añadir al carrito? Sí. Bueno, sí, porque mira la acá arriba. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Ya tengo una. Nexus 7. ¿Verdad? Y vamos a iniciar sesión y pagar. Ok. Aquí voy a cambiar esto un momentito para que entonces sí podamos hacer las cosas. Pon tu email ahí, ponlo. No, está bien. Ok. Entonces, ahora regresamos acá y ahora vamos a checkout. Vamos a apagar. Entonces. Eso no lo dice en español. ¿Cómo fue? Eso no lo dice en español. Cheque afuera. No, eso no lo dice en español. Cheque afuera. ¡Ay, qué feo! Para la más reciente información de tecnología. Espérate, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! Es que salió ahí un montón de información. De hecho, es una información vieja. De hecho. O sea, que ni aplica. Pero déjame ver cómo puedo hacer esto. Porque quiero... Déjame ver cómo puedo hacer esto. Llega hasta el final de la compra para que veas que diga compraste ya. Sí, exacto, exacto. Voy a buscar aquí la manera de poder mostrarles a ustedes lo que quiero mostrarles. Mostrar más información de la que debo. Vamos a ver si puedo hacer ese cambio aquí ahora. Déjame ver si esto me sirve. No, no, no. Esto no me va a servir. ¡Ah! No puede ser que no puedo hacer esto. De una vez ya que estás ahí, mira, pídate. Un Nexus, el teléfono. La tablet y el Q. Como el Development Kit. O sea... Para darle un triple review. Todo, todo con todo. Sí, sí, sí. Un triple review ahí. Pues mira, qué pena que no voy a poder llevarlo a este punto. La cuestión es, la cuestión es que tienen que poner en todas las direcciones habidas y por haber como país a Estados Unidos. Si tienen Estado Puerto Rico, país Puerto Rico, no les va a procesar. Y lo que quiero también, esto sí se lo voy a poder mostrar, es los términos y condiciones de venta de Google Play, de la tienda. Sí, esto, ¿verdad? Hace lo que tiene que hacer. Vamos a ver si lo podemos lograr ahora. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo voy a seguir consiguiendo la información. En lo que hago eso, pues pasemos al próximo tema y entonces les cuento. El próximo tema es la Nexus Q. ¿Qué es? ¿Qué es la Nexus Q? Cuéntanos, Gustavo. La Nexus Q es un dispositivo que parece una bolita. Sinceramente. No, en serio. Es básicamente este dispositivo que lanzó Google, diseñado por ellos y fabricado por ellos, en donde te sirve mayormente como un dispositivo para desplegar todo tu contenido, ya sea video, ya sea música, ya sea fotos, en tu televisor. Lo que sería el equivalente de un Roku, de un Apple TV, etc. El mismo también te sirve para ampliar el sonido, porque tiene para ampliar el sonido, o sea que saca sonido. Eso no lo hace ni el Roku, ni lo hace... Una bocina también. Es una bocina, exacto. Viene siendo más como una Sonos. No sé si tan buena, pero tiene conectividad Bluetooth, NFC y Ethernet. Se puede conectar al Google Play Store, o sea que puedes ver el contenido del Google Play Store. Y también se puede conectar a los dispositivos Android. También tiene un procesador que es el que está dentro del Galaxy Nexus, así que suena muy bien. Lo curioso de esto es que Google dice que esto es el primer dispositivo de este tipo que es social. Por ejemplo, si tienes varias personas que están en la habitación y quieren ver diferentes videos en YouTube, por ejemplo, pues cada uno puede venir y elige el video que quiera y entonces lo pone como que en una lista y se van corriendo uno detrás del otro. A la misma vez que con música puede ocurrir lo mismo. El mismo está disponible a través de Google Play Store para preordenar por 299 dólares. Yo creo que eso está caro. Que muchos consideran que es bastante caro o costoso para los que son fuera de Puerto Rico. Así que, pues, nada. Ahí está una nueva alternativa para ver contenido de entretenimiento en la sala. Yo creo que... Por 299... De hecho, el texto que estamos viendo que dice 199, eso está incorrecto. Realmente son 299, ¿correcto? Sí. Sí, porque eso... A mí cuando leí las especificaciones, lo que hace, etcétera, etcétera, me pareció que hay otras alternativas. Está el Apple TV, que son 99 dólares. Y ya está. O sea, es 200 dólares más. No sé. Dicen que la razón por la cual es más cara es porque está fabricada 100% en Estados Unidos. Que debe tener un poco sentido, pues, obviamente, porque la manufactura en Estados Unidos es un poco más cara. Pero, como quiera, 200, 300 dólares por sanidad, yo ahora pienso que está un poquito más caro. De una caja, de una bolita, básicamente, que no hace nada solo porque necesitas either... O sea, necesitas una tablet o un celular para poder controlarlo. Eso es número uno. Ahora, una de las ventajas que mencionaron mucho en el Google I.O. en la presentación es que el Google Cube está diseñada para que los desarrolladores puedan hackearla o fácilmente desarrollar aplicaciones que, hay que admitir, ni el Roku ni el Apple TV tiene. O sea, que, básicamente, Google está apostando con los desarrolladores a que esos desarrolladores vengan y le saquen el potencial máximo a esta bolita para crear aplicaciones que, en otros equipos que son la competencia, no van a tener. Lo veo bueno de esa forma, pero todavía, lo veo todavía un poco caro de precio. O sea, alto de precio por una bolita que, básicamente, sola no hace nada. Necesitas siempre controlarla de forma, ya sea por tu teléfono o por tu tablet. Hay que ver. Entiendo la movida, entiendo que, obviamente, ellos ya están apostando de que tu control remoto debe ser la unidad que tú tienes. Por ejemplo, la Portivity viene con un control, aunque es chiquitito, pero tienes que tener un control para manejarlo cuando puedes usar tu teléfono para, simplemente lo tocas y buscas la canción o lo manejas desde acá. Tiene sus, o sea, tiene sus buenos atributos, pero todavía como que le falta. Definitivamente, 300 dólares, nah, está muy caro. Pendientes para cuando podamos publicar una reseña de esto, a ver si realmente valen los 300 dólares o no los valen. Por lo menos, así, por encima, les puedo decir que no me parece, que no me motiva mucho a realmente, pues, entrar en esa dinámica de gastarme 300 dólares por este equipo. Bueno, más cara que la Nexus Tablet. Y la Tablet contra una Tablet que, de verdad, se ve bastante poderosa, bastante chévere. Eso, no sé. A lo mejor les dicen, ay, sí, 300 dólares. Llevan y le suman, le cortan por lo menos 200 pesos o 150, la llevan a la mitad. O sea, no sé, a lo mejor ellos pensaban como que en el precio como que nos pasamos un poquito. Vamos a ver qué pasa con eso. Antes de finalizar nuestro programa, tenemos varias comunicaciones que queremos contestar a través de Twitter. Y tengo por aquí a Daniel que nos dice, Google ahora va a dar los SDK tres meses antes para ver si se actualizan. Los SDK son lo que la programación, lo que las fabricantes necesitan para poder, entonces, actualizar sus equipos. Vamos a ver si tres meses antes de que salga al mercado, pues, es suficiente tiempo para que, entonces, las compañías, los fabricantes de celulares puedan ponerse al día. Y, por supuesto, las compañías de celulares puedan aprobarlo y que pueden, entonces, estar disponibles para nosotros los usuarios. Rax, Raffox, R-A-F-O-X-R-S, por Twitter, nos pregunta o nos dice, ya toda la red de Sprint Vision está completada en Puerto Rico, como el EVDO Revision A. Bueno, y Video Revision A lo tienen ya desde hace tiempo, pero no sabemos. Sin embargo, sin embargo, hubo alguien que se comunicó en el fin de semana conmigo para dejarme saber de que en su Galaxy S3 de Sprint estaba teniendo data y voz a la vez. Y uno se preguntará, bueno, ¿cómo lo hace? Yo no sé, porque hasta donde tenemos entendido, no está disponible EVDO Revision B, que sería lo que permite eso. Es entonces, que esto no lo hemos publicado en Tecnético todavía, pero tenemos la respuesta oficial de Sprint, la tengo aquí en mi teléfono, en el mensaje de texto, y nos dice, esto es de parte de Yolanda Torres Cuesta, quien es la portavoz de Sprint Puerto Rico, y nos dice, puedo decirte solamente que seguimos en el desplazamiento de Red Network Vision y que mientras algunos equipos como el LG Viper, el Galaxy S3, han sido, han sí mostrado esta capacidad, no es directamente relacionado a Revision B o a Revision B. Tan pronto pueda darte más información, lo haré. Gracias por estar pendiente. Así que, ahí tiene la respuesta oficial de Sprint, la paciencia se viste de amarillo. Y bueno, con esto ya ha llegado el momento de que terminemos nuestro programa de la noche de hoy. Gracias por estar sintonizando Tecnético en Vivo, gracias por su participación a través de las redes sociales, gracias por sus llamadas telefónicas, gracias por estar con nosotros siempre, todos los martes, a través de Tecnético en Vivo. Quiero terminar nuestro programa con algo bien interesante. Uno, felicitar a uno de nuestros compañeros que recibió la actualización número 28 de su sistema operativo. Y me refiero a Gustavo Francescini que cumplió años, ¿cuándo fue? El lunes pasado fue. El lunes pasado. El lunes pasado. Así que el gran Gustavo Francescini acaba de recibir la actualización número 28 de su sistema operativo de vida. Así que te felicitamos y te deseamos lo mejor, te deseamos mucha salud y te deseamos que tus aspiraciones se conviertan en realidad y que ojalá nos incluya a nosotros en esas aspiraciones. Por favor. Y también quiero... Pues es que no me puedo resistir. No me puedo resistir. No me puedo resistir. Entonces, James, tú caíste en un espacio un poco interesante y vamos a mostrar ahora de qué se trata. ¡Tarán! Así que, James, hermano, de verdad que... Hay ya el más trabajador que está todos los días ahí tocando en la puerta a la gente para arreglarle su señal de cabo. Pero él debe saber cuándo es que se hace la transición de Liberty. Y es verdad, dínoslo. Yo soy el que guía a la guagua, yo no sé más nada. Ah, no te vengas a hacer ahora. Hay ya el que no sabe nada. Sí. Ay, por favor. Vamos a verlo nuevamente. Ahí está. Pero lo habíamos visto ya. Sí, lo habíamos visto ya, pero... Míralo ahí. Tienes que pasarlo. La expresión buena es la última, antes de que se acabe el comercial. Ahí va, ahí va, ahí va. Míralo ahí. Ahí. Así que nada. Y con esa nota terminamos nuestro programa de la noche de hoy. Gracias por ser parte del mismo. Y será hasta la próxima. Y le dejamos con escenas de Amsterdam. Así que muy buenas noches. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!